Gracias por continuar en Sintonía de Noticias, Univisión, Colorado. Nos vamos a la frontera donde las autoridades han visto un gran aumento de personas cruzando con drogas ocultas en su cuerpo. Nuestro compañero Oscar Gómez con el informe sobre estos escondites. Los hogares a la zona sigue siendo el atractivo para contrabandistas de narcóticos, lo único que ahora están utilizando mujeres para que crucen con drogas dentro de cavidades íntimas. El método de cavidades íntimas es muy extraño y es muy raro que haya ese tipo de decomisos en una garita terrestre. En los últimos días, oficiales arrestaron a cinco personas con drogas que habían sido envueltas en globos y preservativos para luego insertarlas en cavidades de las mujeres y hasta la de un hombre. Eran personas que eran fuera de este lugar, el vehículo que estaba registrado en nombre de otras personas. Entonces ya tienes ahí específicamente estas razones. Estaban nerviosísimas. Una de las mujeres de 22 años de edad traía un preservativo lleno de metafetamina escondido en su ropa interior. Las otras dos mujeres de 49 y 43 años de edad voluntariamente se sacaron la droga que estaba metida en su vagina, mientras que otro de los pasajeros del sexo masculino fue supervisado para que expulsara un preservativo lleno de heroína. Tenemos el equipo canino que alerta o marca a la presencia de drogas si las traen dentro de su cuerpo. Y el otro método es corporal. Los oficiales dicen que están preparados con sistemas de rayos X para escanear el cuerpo de las personas a la hora de entrar a los Estados Unidos. Existe un sistema de rayos X que ya está presente aquí en la garita, que viene siendo el portal Z, en el cual la persona puede estar dentro de un vehículo y nosotros podemos ver a través de los rayos X que trae la persona en sí. Y justamente ayer otra mujer fue arrestada con cinco libras de metafetamina pegada a sus piernas. No traigan contrabando porque los vamos a detener. Existen muy buenos oficiales aquí, tenemos muy buena tecnología.